La entrevista esta mañana en InfoTNU es a Mariela Castro Espín, hija del actual presidente de Cuba Raúl Castro y de Vilma Espín, fallecida en 2007, destacada dirigente de la Revolución Cubana y de la Federación de Mujeres de Cuba. Mariela nació en La Habana en 1962, es sexóloga de profesión y licenciada en la especialidad de pedagogía y psicología. Es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. En febrero pasado fue elegida diputada la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, activista por los derechos de los homosexuales y los derechos de las minorías en la isla. Participará de la Conferencia sobre Población y Desarrollo que organiza CEPAL, con el apoyo del gobierno uruguayo y del Fondo de Población de Naciones Unidas. En esta conferencia que comienza hoy, se analizarán los logros alcanzados y se trazarán los caminos necesarios para profundizar el acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los jóvenes. Y es un gusto ya tener en los estudios a Mariela Castro, diputada, pedagoga, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias. Lo decíamos en el informe inicial, sobrina de Fidel, hija de Raúl y de Vilma Espín, también dirigente de las mujeres cubanas. Una herencia y una historia que pesa, ¿cuánto pesa? Bueno, pesa cuando te presentan de esa manera. Pero nada, yo me siento muy orgullosa de la historia de estas personas que se han destacado en las luchas por la justicia social en nuestro país. Por primera vez en Montevideo, para participar de esta conferencia que comienza hoy, que participan aproximadamente 800 personas, o por lo menos eso es lo que indicaban las cifras de la organización. En esta conferencia se van a plantear cuáles son los temas de población y desarrollo de cara al 2014, revisando lo que se hizo hasta ahora y hacia adelante. A su criterio, no sé si a criterio del gobierno cubano está bien decirlo, a su criterio, ¿cuáles son los temas que hay que poner con fuerza en la agenda de América Latina y el Caribe para presentarlos en el mundo? Bueno, en primer lugar, la voluntad política de todos los países de nuestra región, porque estoy refiriéndome a esta conferencia regional, aunque se convoca a todos los países del mundo, la voluntad política para cumplir con el programa de acción aprobado en Cairo 20 años atrás, y bueno, 20 años ahora en el 2014. Y realmente, dentro de ello, bueno, las brechas de inequidad que existen todavía en nuestra región, que se conoce que es la región de más brechas de inequidad en el mundo, realmente constituyen uno de los elementos que obstaculizan el cumplimiento de este plan de acción tan importante, donde por primera vez se lleva al campo de los derechos humanos problemáticas relacionadas con las mujeres, los derechos de las mujeres, las niñas, la adolescencia, la juventud, entre otros. Uno de los problemas que, bueno, que se presentaba en América Latina precisamente es la inequidad, el embarazo adolescente. ¿Cómo es este tema en Cuba en particular? ¿En el Uruguay es un problema? Bueno, mira, el embarazo en la adolescencia es un problema en el mundo entero. Lo que sí se ha podido apreciar es que cuando existe toda una política y programas dirigidos a atender esta realidad mediante la educación integral de la sexualidad, mediante la creación de servicios para atender la salud sexual y reproductiva, acciones específicas para proteger y promover los derechos sexuales y reproductivos, todo esto empieza a cambiar. Y en la experiencia cubana, desde 1972, se creó por la Federación de Mujeres Cubanas el Programa Nacional de Educación Sexual, con carácter intersectorial, donde participa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, ahora se incluye el Ministerio de Educación Superior y organizaciones de la sociedad civil, donde lidera la Federación de Mujeres Cubanas. Entre ellas están algunas organizaciones estudiantiles y de jóvenes. Es decir, que la voluntad política lleva justamente a la integración de diferentes instituciones y actores sociales para empezar a desarrollar estrategias de transformación de la cultura y de la conciencia en torno a la sexualidad y a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo se puede hablar hoy en Cuba de los temas de discriminación? Digo, discriminación racial, discriminación religiosa. ¿Es un tema resuelto, superado? Bueno, mira, cuando triunfa la revolución, que había muchas ilusiones con relación a que ya se hace una revolución y se superan todos estos problemas. Eso no es una varita mágica. Las buenas intenciones nos llevan a hechos concretos. Entonces, se fue aprendiendo en todos estos años a ir generando programas específicos para atender estas problemáticas y además para aprender a atenderlas. Y un elemento importante que ha sido un aprendizaje es que la participación de la población en cada una de estas estrategias y programas es determinante porque solo la población sabe lo que necesita y solo la población puede también expresarlo y aportar los elementos para transformar estas realidades. Y es también, o sea, es un problema que ha tenido avances significativos pero que todavía tiene metas por lograr. Ha sido muy criticada la revolución en cuanto al tratamiento de los homosexuales. ¿Cómo definiría este momento? Mira, en este momento activistas y expertos de muchos lugares del mundo consideran que Cuba está en punta en esa lucha. Tal vez no hemos logrado la ley de matrimonio igualitario porque en Cuba las leyes se definen por consenso pero sin embargo tenemos toda una estrategia educativa y estrategia de comunicación social para invitar a la población al diálogo, al diálogo respetuoso no para imponer criterios, para aportar elementos educativos e información científica para que la misma población comprenda la necesidad de que todos los derechos deben ser legitimados. Usted dice, hoy no son perseguidos, no son perseguidos los homosexuales en Cuba. No, en Cuba heredó una cultura homófoba y patriarcal, sobre todo española donde existía una ley muy fuerte contra las personas homosexuales. Cuando triunfa la revolución no se cambian todas las leyes inmediatamente y poco a poco es que se van incluyendo nuevos elementos. No se puede pedir que Cuba haya sido el país extraordinario que haciendo la revolución también descubriera que la homofobia era tan discriminadora como otras formas de discriminación que la revolución quería superar. Es decir, Cuba ha ido avanzando junto con el mundo. El hecho de esa revolución no nos hace especialmente extraordinarios. Cuba avanzó con el mundo también en estas temáticas y al avanzar con el mundo ha ido introduciendo estos elementos que a nivel social y a nivel internacional ya están en un nivel de discusión mucho más profundo que en los años 60. En educación sexual, ¿qué es lo que en definitiva, conceptualmente, se enseña? Porque bueno, usted está en esa área. El programa cubano de educación sexual tiene como objetivo principal contribuir desde esta área específica de la existencia humana a dialogar, a reflexionar sobre los elementos históricos que han contribuido a utilizar la sexualidad como un recurso de control social. Es decir, históricamente la sexualidad ha sido política y se ha usado de acuerdo a los intereses de poder dominante. Y entonces, realmente, nosotros lo que aportamos elementos de análisis para que las personas en todas las etapas de su vida puedan tomar sus propias decisiones. No por la manipulación de otros, no por la imposición de los prejuicios, sino que tenga los elementos para decidir qué le hace bien a sí mismo y qué le hace bien en su relación con otras personas. Es asumir la responsabilidad del conocimiento y de la independencia que te da conocer. Es no ser esclavo, es no ser manipulado. Cuando usted hablaba y decía que Cuba ha avanzado en los temas de discriminación sexual, discriminación por género, ¿se llega al poder? Porque en definitiva ese es todo un tema. Es decir, ¿un homosexual puede llegar a ser dirigente del Partido Comunista de Cuba hoy? Hay homosexuales y hay, o sea, gay y lesbianas que son militantes del Partido Comunista y dirigentes del Partido Comunista en determinados niveles. En el Comité Central del Partido hay homosexuales y hay lesbianas. Solo que no llegan allí por su identidad lésbica o por su identidad gay. Llegan allí por sus cualidades humanas, por el prestigio y el respeto que se merecen como seres humanos. Nosotros no estamos con nuestro trabajo contribuyendo a que se sigan haciendo guetos o distinguiendo a la persona por qué es visco o por qué es calvo. No hay nadie en el Comité Central del Partido por ser más gordo que otro o por ser más calvo. ¿Entiendes? Cada cual va por una valoración integral de la persona. ¿Cómo está viviendo la población hoy día los temas vinculados con una cantidad de cambios fundamentalmente económicos, sociales que están viviendo en Cuba desde el punto de vista de la situación de pobreza, de bienestar socioeconómico de su población? ¿Cómo la calificaría usted? Bueno, mira, hay todo un proceso que apasiona, como han sido todos los procesos de la revolución y que realmente está trabajando por actualizar una estrategia económica que garantice el proyecto social en el contexto del socialismo. El pueblo cubano ha decidido que queremos seguir en el socialismo, haciendo, creando, inventando el socialismo, porque no está dicho como es. Y realmente es un reto difícil, apasionante, pero consideramos que tiene logros fundamentales, que garantiza igualdades, que garantiza equidad y que, bueno, que en ese contexto hemos ido creando los mecanismos para establecer las nuevas metas que nosotros consideramos que van a enriquecer el bienestar en sentido general de nuestro proyecto revolucionario. Cuba sigue en revolución. Eso es lo que está pasando. ¿Qué es ser socialista hoy, en este mundo que ha cambiado hoy mucho? ¿Qué es ser socialista? La política es ser disidente, es ser alternativo, es ser desobediente, es ser atrevido, es jugarse la vida. Y realmente un proyecto de ese tipo es de lo más atractivo. Cuba tiene pendiente, por ejemplo, dejar entrar y salir a la gente libremente, el que quiera irse que se vaya y el que quiera llegar que llegue. Bueno, con los cambios de la ley migratoria ya es así. ¿Es así hoy? Es así. Pero incluso cuando no era así, tenía que ver con presiones y situaciones difíciles que Cuba ha estado viviendo por la hostilidad permanente del gobierno de los Estados Unidos, que no soporta que Cuba sea independiente de su poder imperial. Y no soporta el ejemplo que Cuba ha significado para otros pueblos que intentan independizarse del poder imperial. Y bueno, mira, quien quiere ser auténtico y hacer cosas interesantes tiene por delante una posibilidad, y es cambiar esas condiciones de dominación. ¿Hay una posibilidad de acercamiento entre Estados Unidos de Obama y la Cuba de Raúl Castro? Bueno, la Cuba de Raúl Castro es la misma que la de Fidel Castro. Bueno, cambian las tácticas, la participación popular también aporta elementos de cambio en esta estrategia, pero realmente siempre los líderes de la Revolución Cubana desde el primer momento plantearon y desearon su voluntad de un buen entendimiento con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Con el pueblo norteamericano existen excelentes relaciones. Con los gobiernos, bueno, pues ya sabe, ellos ocupan el rol del imperio. Y Obama, que despertó tantas expectativas en el mundo, realmente no las ha satisfecho. Y es una pena porque era una oportunidad. No obstante, yo no pierdo las esperanzas de que en el tiempo que le quede, él logre hacer algo que podamos recordarlo, bueno, con más satisfacción en su mandato. Yo leía alguna información de la prensa internacional, concretamente de la prensa española, que dice que desde Miami y también de senadores republicanos no les gustó nada que a usted le dieran la visa para entrar a Estados Unidos. Ha ido ya varias veces. ¿De alguna manera usted no cree que se ha flexibilizado en algo el bloqueo? No, el bloqueo no se ha flexibilizado. Incluso el bloqueo financiero se ha fortalecido. Y nos pone en situaciones muy difíciles y constituye incluso la violación de derechos humanos más fuerte que hace 50 años está viviendo el pueblo de Cuba. Ahora, yo te digo que me han tratado bien y lo agradezco y yo pienso que estos grupos de derecha, extrema derecha y la representación de la mafia cubana americana en el Congreso que ha expresado su malestar por mi presencia en los Estados Unidos están contribuyendo a que se viole las enmiendas de la constitución norteamericana que es el derecho de la población norteamericana a expresarse. Es el derecho a invitarme a que también yo exprese y portavocee criterios que también son de una parte importante de ese pueblo. Y aparte, realmente ellos están impidiendo que se respete el derecho del pueblo norteamericano a viajar a Cuba porque son penalizados si viajan a Cuba. Es decir... ¿Eso continúa? Eso continúa. Eso no ha cambiado para nada. Y hay presión de estos grupos inescrupulosos. Cuando usted habla de bloqueos, ¿puede poner ejemplos? Porque muchas veces a la gente se le dice hay bloqueos pero en lo concreto, cuando usted dice se ha recrudecido y da el ejemplo del sistema financiero, ¿puede poner ejemplos y decir, bueno... Mira, hay bancas importantes en otros países que han sido penalizadas con altas cifras por tener vínculos financieros con Cuba. Están bancas suizas de otros países, hay empresas farmacéuticas, hay otro tipo... Hay muchas empresas que las han penalizado. Si tienen comercio con los Estados Unidos o si el producto que nos vende tiene una piececita que viene de los Estados Unidos, entonces los penalizan. Y nosotros no podemos adquirir muchos productos. Se nos encarecen porque hay que ir a buscarlos a Europa o a Asia. Es decir, la situación es de un alto costo económico para Cuba que de por sí es un país pobre pero aparte nos ponen en situaciones muy difíciles. No podemos acceder a créditos, no podemos acceder a ayudas financieras. ¿Y por qué después de tantos años de revolución usted dice, somos pobres? ¿Por qué Cuba es pobre? Realmente no. No me expresé objetivamente. Cuba es un país de una tremenda riqueza cultural y espiritual, de una tremenda riqueza histórica, de una voluntad transformadora del mundo impresionante, pero somos un país económicamente limitado, de pocos recursos materiales. Lo que hay son potentes recursos profesionales que en estos momentos están participando en las relaciones de cooperación, en la cooperación sur-sur y bueno, en los intercambios con otros países en sentido general. ¿Las mujeres en el Partido Comunista podrán llegar al máximo poder? En la manera en que las mujeres cubanas han ido empoderándose, hemos ido empoderándonos, te lo está diciendo todo. Primero, mira, hay una cosa lo más interesante. En los 60, las mujeres dedicadas a la familia exclusivamente tenían seis hijos. Después, en los años 70, 80, empezó a disminuir a menos de un hijo por mujer y no fue una política de planificación familiar, fue el resultado de que la revolución puso en su política el interés de que las mujeres se empoderaran, que las mujeres se desarrollaran, que participaran junto con los hombres en estos procesos revolucionarios. Y eso hizo que las mujeres decidieran que su única función no era la de la familia. Las mujeres tenemos muchas potencialidades para tomar, participar en la toma de decisiones a todos los niveles. Y eso es lo que está pasando en estos años. Cuba está como ocupando el tercer país a nivel mundial de presencia de mujeres en el Parlamento. En el Partido Comunista hay ya varias secretarias del partido en provincias, que es un cargo muy importante. Y cada vez más tú puedes encontrar la presencia de las mujeres en lugares importantes de decisión. Eso quiere decir que el pronóstico es que van a haber más. Yo pensaba, usted es diputada desde febrero y tiene una proyección política, pero también se dedica a los temas fundamentalmente, y de ahí empieza su proyección, a los temas de género, a los temas de discriminación. ¿Le parece que una mujer de sus características puede llegar a ser bien vista por una cúpula de hombres, grandes, adultos, y no habrá como prejuicio o temor a que mujeres como usted, por ejemplo, puedan llegar a los máximos lugares? Yo creo que sí, que hay esos temores. Usted debe me dar un poco de miedo. A mí no me da... Ah, ¿a algunas personas? Sí. Sí, sí, le doy miedo a algunas personas, pero es parte de la vida, es parte de los retos de este diálogo para cambiar las conciencias, para que sean verdaderas conciencias revolucionarias. Porque a veces la gente dice, no, porque yo estoy con la revolución. Y bueno, pero estar con la revolución es estar con todos los cambios que se deben hacer en un país en ese proceso. Entonces, mi trabajo apunta sobre todo a la educación. A la educación. La educación, bueno, con criterio bioético, quiere decir que tomando puntos de vistas diferentes y dialogando desde ese lugar, pero no imponiendo criterios. Yo no le impongo mi criterio a nadie. Hay gente que no está de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, cuando entramos en contacto y en diálogo, cambian. Y con personas mayores hemos entrado en contacto y dicen, pero si me lo explican así, entonces sí lo entiendo. O sea, tenemos que tener más, movernos un poco más en favorecer esos debates. Yo he escuchado que usted, desde su lugar en la Asamblea Nacional, como diputada, llama la atención porque participa mucho, que dice que es de las más participativas, que eso no es tan común en la Asamblea Nacional. ¿Es así? ¿Usted participa? Bueno, yo desde que era, no sé, estudiante en la escuela, me gustaba participar, pero como muchos jóvenes. Y después, los distintos espacios de participación que hay en Cuba, los aprovecho muy bien. Y bueno, en la Asamblea, si no es para participar, porque estoy ahí. Respecto a lo que recién hablábamos de si Cuba es o no es pobre, ¿cuáles son los desafíos que tiene la revolución? Porque, bueno, digo, es decir, cuando uno escucha a muchos jóvenes cubanos, buscan un mayor bienestar material que hasta hoy la revolución no se los ha dado. Cuba todavía no es soberana desde el punto de vista de sus alimentos. Bueno, un conjunto de temas que seguramente son... Bueno, claro, ese es un reto, uno de los retos más importantes en la actualización de la estrategia económica. Garantizar soberanía alimentaria, garantizar justamente el sustento económico de un proyecto social que no quiere ceder a los problemas económicos. Es decir, no vamos a cambiar hacia un enfoque economicista, vamos a seguir con un enfoque integral de desarrollo donde el ser humano va a seguir siendo el centro de nuestros objetivos y, por tanto, si queremos garantizar salud gratuita, educación gratuita, deporte, cultura, gratis, tenemos que garantizar una base económica porque todo cuesta mucho y cada vez es más difícil. Y entonces, la actualización económica es buscando los recursos para que esto... para que siga este desarrollo con este enfoque humanista, que le ha dado la revolución. Mariela Castro, gracias por haber venido. Un gusto recibirla esta mañana que comienza la conferencia aquí en Montevideo y además es la primera vez que usted viene aquí a la capital de Uruguay. ¿Es así? Sí, la primera vez y con mucho frío, pero hay calor humano que es lo más importante. Muchas gracias. Mariela, gracias por haber venido. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana 8 y 30 y los invitamos a seguir con más InfoTNU. para un poquito. Para un poquito. ¡Suscríbete al canal!